De los dichos de mi boca nunca cesarán los tuyos Y lo digo con orgullo, que eres todo para mí El motivo de mi canto es solo únicamente tuyo Y si cesara tu gracia, ya no tendría que escribir Si te alabara, yo te alabaré Lugar sin igual, rendirme a tus pies Si se postrará, yo me postraré Tu fidelidad, vi cuando clamé Vida, te entrego todo, todo en mi vida Sin medidas, todos los días Seguro puedo estar, pues me guías Tú cuidas, bebé, donde quiera que estés Donde quiera que estés Cuando anduve en valle de sombra y de muerte Tú me diste vida, no es cuestión de suerte No hay placer igual al placer de tenerte Cómo no alabarte, si ahora puedo verte Cuando cae la angustia, tú me vivificas Cuando me señalan, tú me justificas Contra mi enemigo, levantas tu mano Me guarda la diestra del dios soberano Cómo no creer, cómo no alabar Cómo no cantar si no hay nadie igual Mientras dura el sol siempre temerán Mientras haya luna, siempre temerán Mientras haya luna, está vigente el plan Cómo no creer, cómo no alabar Cómo no cantar si no hay nadie igual Mientras dura el sol siempre temerán Mientras haya luna, está vigente el plan Si te alabarán, yo te alabaré Lugar sin igual, rendirme a tus pies Si se postrarán, yo me postraré Tu fidelidad, vi cuando clamé Vida, te entrego todo, todo en mi vida Sin medidas, todos los días Seguro puedo estar, pues me guías Cuídase de mí, donde quiera que esté Donde quiera que esté Vida, antes estaba perdida Pero llenas mi vida con tu favorito Vida, entonces fuiste mi amigo La verde, el camino, Jesús, me llenaste De los dichos de mi boca Nunca cesarán los tuyos Y lo digo con orgullo Que eres todo para mí El motivo de mi canto Es solo únicamente tuyo Y si cesara tu gracia Ya no tendría que escribir Lizzy Garra Funky Encyclopedia Musical Encyclopedia Musical LS ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.